Mientras la luna coqueta, duerme inspirada canción, se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión. Noche, boneros y sol. Es bien sabido que la noche ha sido consagrada por los seres para privilegiar el amor sobre el trabajo, la música sobre el ruido y el deseo sobre la posibilidad. La noche vuelve a los hombres y a las mujeres más humanos, pero son solo unos cuantos los que le dedican no unos minutos, sino la vida entera, la conciencia toda. Queridos bohemios, sean ustedes bienvenidos a Noche, Boleros y Son, el encuentro musical entre ustedes y nosotros, el programa de la televisión musical número uno entre los oyentes, los televidentes y todo aquel que ame la poesía, la música y, por supuesto, el sonido irrepetible de los tríos. Hoy presentaremos a ustedes a un trío nuevo. Mucha gente nos escribe a Noche, Boleros y Son y nos dice que programemos tríos y voces nuevas. Y este es un ensamble muy particular porque se conforma por la tradicional, digamos, dotación del requinto y las tres voces en armonía, pero aquí tienen ellos un plus y, además, una voz que es dulzura en plenitud. Me refiero al trío del ángel y Rocío, que en esta ocasión nos acompañará. ¡Bienvenidos, maestros! ¡Bienvenido, Fernando Flores, director del trío del ángel, con Rocío, la voz de la dulzura! ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo estás, Rocío? ¡Bien! Ya habíamos tenido el gusto de tenerte como solista de la sonora santanera de Gildardo Zarate. Así es. Y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rocío. ¿Qué nos van a ofrecer, Fer? Claro que sí, Rodrigo, pues, de antemano agradeciéndote la invitación. Por supuesto, vamos a interpretar uno de los temas maravillosos de un gran compositor, como lo es ese genio yucateco, don Armando Manzanero. ¡Ole! ¡Adelante, noche, boleros! Y son el trío del ángel y Rocío, la voz de la dulzura, acompañados de nuestro escuadrón bohemio. Gracias. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla, y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras, el deseo, cantan, vuela, mielo, va. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos, o jamás te dejo ir. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías en esa hoguera de mi sangre, y vivirías aquí. Y yo abrazada a ti, es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. No sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías en esa hoguera de mi sangre, y vivirías aquí. Y yo abrazada a ti, y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y él solía ponerles a los artistas un mote. Ustedes recordarán, Pedro Vargas, El Samurái de la Canción, Fernando Fernández, El Kruner, Toña La Negra, La Sensación Jarocha, y me encanta, Rocio, La Voz de la Dulzura. Me remite un poco a Virginia López, que ella era la voz de la ternura. Entonces, por supuesto que el repertorio de Virginia López, de Aidy Gourmet y Los Panchos, está presente en el repertorio que ahora ustedes nos presentarán en esta noche, ¿no es así? Sí, claro. Mira, aquí estás hablando de La Voz de la Dulzura. Cuando yo escuché a Rocio cantar, yo ya tenía presente La Voz de la Terrenura. Hay muchas voces, muy dulces, muy melosas. Yo dije, esta muñequita tiene una voz melosa. Decía Don Pepe Jara, tiene voz de sinfonola, porque la escuchas y se te queda la primera. Son voces de antaño. Pero esa tesitura y su voz de ella, queda perfectamente en armonía con el trío. Pero además es una voz con mucha presencia. Claro. Ella es delgada, es muy fina en sus facciones, y en su complexión, y escucha su voz. Y es una voz que pudiera ser repertorio trágico, y es intenso, como lo hacía María Luisa Landín. Te diré que de dulzura, nada más tiene la voz. Sí o no, hijo. Vamos a recordar una canción, ahora con el trío del ángel, para que también los escuchen, como en un inicio. Tú formas el trío del ángel a fines de los años 90, más o menos. Desde el año de 1996 se formó el trío del ángel. Por cierto, quiero mandarle un saludo a mis compañeros, a Benito Montes y a Marco Antonio Arriola, que son los que iniciamos esta aventura. ¿Y por qué no nos presentas una vez a tus compañeros? Después entran mis compañeros La Sangre Nueva. Eso. En el bajo y segunda voz, el señor Mario Macotela. Bravo, Mario. Gracias, gracias. No, gracias a ti, un placer de verdad estar con esto contigo. Que además has conformado tríos muy importantes, ¿no? Sí, hemos formado parte de algunos tríos de renombre. Actualmente trabajo yo con el trío Los Tecolines, trabajé también un tiempo con Rafael Basurto, que fue la voz de Los Panchos. Los Panchos, aquí estuviste con nosotros. Aquí estuve contigo. Y pues de verdad ha sido un honor y un placer formar parte de agrupaciones tan importantes, ¿no? En sí, mira, San Jóvenes ya llevan su trayectoria. En la primera voz y segunda guitarra, él es el señor Carlitos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. También Tecolín. También, también ya llevo. Cuatro años trabajando con Tecolines también. Pero además, pues con el trío El Ángel haces cosas que no haces con los tríos, ¿no? Sí, el proyecto es diferente. Aparte, trabajo con mi hermana, con mi hermana Rocío. Ah, es tu hermana Rocío. Así es. Sí, somos hermanos. Y bueno, desde niño nos ponían a cantar en la casa y eso. Y pues mira, aquí estamos. Pues, ¿qué nos van a regalar, amigos? ¿Algo a trío con el trío El Ángel? Claro que sí, por supuesto. Vamos a recordar uno de los temas que a nosotros nos encanta, ya que yo tuve el privilegio de cerrar el ciclo de este maravilloso trío. A mí me invitó mi papá Chamín Correa en el 2010 para formar parte de esos tres caballeros. Y tuve el privilegio de estar con él desde el 2010 hasta hace dos años que se cierra el ciclo. Vamos a recordar una de sus canciones. Con el maestro Leonel Galvez, don Roberto Cantoral y Chamín Correa hicieron esta joya. Te vas a acordar de este tema que dice El Teléfono. Gracias. 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 Bolero. Bolero venezolano de José Enrique Sarabia, mejor conocido como Chelique, un éxito en la voz de Lucho Gatica. Estamos en Noche Boleros y Son celebrando el sonido clásico del bolero, ese que gracias al requinto de Alfredo Gil y gracias a los precursores de este sonido en tres voces armónicas. armónicas, voces, guitarras, percusiones, pues se ha ido perpetuando en el tiempo y sobre todo en el recuerdo de los grandes compositores. Y hablábamos de Virginia López y quiero que el trío del ángel con Rocío nos hagan un recuerdo a doña Virginia López, la voz de la ternura de Puerto Rico. Con todo gusto, claro que sí. Adelante, maestros. Aplausos. 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 Música Que no te importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor, por equivocación. No, tú no puedes dejarte adorarte, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte, si rompes tus promesas de amor. No, no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. No, tú juraste en un altar en confesión, que jamás me olvidarías, y hoy pretendes romper tus juramentos, dejándome sin ti. No, tú no puedes dejarte adorarme, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte, si rompes tus promesas de amor, tus promesas de amor. ¡Oh, y lo más que sé! Y quiero que tú sepas Soy toda eternidad Y quiero que tú sepas Que te amo con locura Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Dice Que contenta estás a su quitar Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su quitar Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su quitar Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su quitar Porque ya tú me perteneces Eso es Acabamos de recordar a Virginia López Con este popurrí ¿Cuáles son los boleros que lo conformaron? Para los que me pregunten Por equivocación Que es de su esposo Es un tema de su esposo Que es del cual tomó el apellido López De Charly López Que también tocaba la guitarra Y esto Tus promesas de amor Y tú me perteneces Que además el repertorio de Virginia Era precioso Y el espérame en el cielo Que hizo Bueno, el cariñito azucarado Tan lejos Además déjame decirte una cosa Doña Virginia López Tuvo El lujo de tener A los mejores requintos de su época Henry Vázquez fue El primero que grabó con ella Henry Vázquez Después estuvo un grande Como lo fue el maestro Miguel Alcaide Puerto Riqueño los dos Después estuvo Chamín Correa Con ella grabando Chavo Regalado Fue el que hizo El de tú me perteneces Y entraron Los hermanos Gilberto y Raúl Puente Después con ella Es que además Eran complicados Y hacían dobles requintos Claro, claro Entonces la guitarra Le tenía que contestar Al requinto Tenían que hacer a veces Le hacía como la segunda Por decirlo de alguna manera Quiero destacar Que el trío del ángel Obviamente Las canciones Como las de Virginia Respetan los arreglos Originales Pero ellos tienen Su propio sonido Y su propia propuesta Queremos que usted En Noche Boleros Y Son la disfrute Con ustedes A pesar de todo A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí Todavía te amo Todavía te amo Y ni por un minuto Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Fue la cosa más linda A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Que a mí me sucedió España nos ha legado A través de sus generaciones Maravillosas voces Y una de esas Intérpretes fundamentales Fue María Dolores Pradera A través De este Homenaje Un popurrí Que el trío del ángel Y Rocío La voz de la dulzura Han preparado Especialmente Para usted Recordando A María Dolores Pradera Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rufor Arrebol de los claveles Y las mejillas en sol Perfumada de magnola Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cócule se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa Paseas Fina estampa Caballero Caballero De fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en su andar Andareluce La acera Al andar Andareluce Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca La memoria Del viejo puente Del río Y la alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que ya Perfuma El revuelto Ahora que aún Se me hace En un sueño Del viejo puente Del río Y la alameda Jasmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso Dejaba Aromas de mistura Que en el pecho Llevaba Del puente A la alameda Menudo pie La lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo De sus caderas Rectogía La risa De la brisa Del río Y al viento Le lanzaba Del puente La alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga Morena Mi pensamiento A ver si así Y despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Morena Tus sentimientos Aspirada De la lisura Que de la flor De canela Adornada Con jasmines Matizando Su hermosura Alfombras De nuevo El puente Y en el anas La alameda Y el río Acompasará Su paso Por la vereda Y recuerda Que Armas En el pelo Y rosas En la cara Ay, rosas Caminaba La flor La flor De la canela Derramaba Lisura Y a su paso Dejaba Aromas De mistura Que en el pecho Llevaba Del puente Al alameda Menudo Pie La lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo De sus caderas Recogía La risa De la brisa Del río Y al viento Le lanzaba Del puente De la ameno ¡Alega, Guito! ¡La sangre! Vamos amarraditos los dos de espumas y tercio pelo Yo con un reclujir de almidón y tú serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los amigos, los vecinos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi pasador ni tu cinturón Dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila ya sé que no se estila Que te pongas para cenar Claveles en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor De aquellos que vieron mis abuelos Es atendiendo al eco de esas noches Que los bohemios eligen para darse cita A horas azules Generalmente en lugares lúgubres En esas coordenadas En el México de la noche Cantantes, músicos, compositores Tríos Y otros ilusionistas urbanos Conspiran en cabarets En la radio, en la televisión Convertidos en ermitas De la confesión Y el encuentro de las nostalgias Estos sitios que privilegian el recuerdo A través del bolero Que es aquel que une generaciones El bolero en donde el mensaje es el amor Ahora recordaremos una canción Del compositor dominicano Mario de Jesús Él tenía la curiosidad De que sus canciones eran de títulos cortos Generalmente vocales A, E, I, O En esta ocasión recordaremos Una que se llama I Pero Y Usted seguramente Cantará conmigo Allá del otro lado Del Olán Televisivo ¿Y qué hiciste del amor que me curaste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces Tu abandono Y en qué ruta tu promesa Se perdió Y si dices la verdad Yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Junto a Dios Entraste a mi razón Guardando la pasión En mi alma Tu amor fue bendición Y luto en la fugaz Palabra Pensaste que alguien más Quererte como yo pudiera No hiciste más que ahogar mi amor En la humedad extraña Amigos Nada más Amigos Un caudal de ríos Y una herida hermana Domingo de llorar Domingo de matar La vida Dos de la mañana Mis manos han de estar Abiertas Abiertas A una noche exenta De tus ojos Mansos Amigos Nada más Amigos De llorar Domingos Y seguir Con nada Amigos Amigos Nada más Amigos Un caudal de ríos Y una herida hermana Domingo de llorar Domingo de matar La vida Dos de la mañana Mis manos Mis manos Los de la mañana Y una herida hermana Y una herida hermana Dos de la mañana Domingo de matar Con nada Amigos, nada más Muchas gracias Hay muchas canciones que nos han quedado Pues en el tintero Sin embargo vamos a aprovechar El tiempo para agradecer A nuestros amigos del trío del ángel Y Rocío, muchas gracias Fernando, el auditorio ha estado Seguro estamos muy complacidos Con estas interpretaciones Y este sonido novedoso Con intérpretes y grandes Ejecutantes de su instrumento Jóvenes, cosa que nos da mucho gusto Incluyendo el instrumento de la voz Exacto No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Mi buen Rodrigo Siempre muy contentos Interpretando la música Que nos dejaron los grandes Por supuesto Quisiera, no sé si se pudiera mandar un saludo A mi tierra hermosa Veracruz Orizaba Río Blanco Nogales y Ciudad Mendoza A todas estas ciudades Vaya el abrazo Y que mejor que despedir nuestro programa Con Es muy poco común Escuchar Que alguien interprete las canciones De una agrupación argentina Que dejó una huella imborrable En la industria discográfica Pero también en la juventud De su tiempo Fueron extraordinarios Sobre todo por la voz de Estela Raval Así es Me refiero a los cinco latinos Los cinco latinos Y el trío del ángel Ha preparado un popurrí A trío Recordando a los cinco latinos Adelante maestro Aplausos Aplausos Es pensar solo en ti, con inmensa pasión. Es mi oración. Orar, es soñar con tu amor. Con un mundo de paz, cual divina oración. Orar, besar tu boquita sensual. Poder estrechar tu figura ideal. Orar, es poder compartir una dulce ilusión. El milagro de amor es vivir un ensueño. Orar, cual sentirá oración. Orar, es poder compartir una dulce ilusión. Orar, es poder compartir una dulce ilusión. Orar, es poder compartir una dulce ilusión. Es la fe que da tu amor será la mágica ilusión. Orar, que por siempre llevarás tan solo tú. Orar, es poder compartir una dulce ilusión. Como antes, más que antes te amaré. En la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo. Y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú. Nunca a nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. En la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo. Y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú. Nunca a nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. Como antes te amaré. Quíreme siempre. Quíreme siempre. Quíreme siempre. Tanto. Tanto. Como yo a ti. Tanto. 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 tu boca nada nada es mejor dame dame tu vida quiéreme siempre dame tu amor cuando beso tu boca nada nada es mejor dame dame tu vida quiéreme siempre dame tu amor 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 mientras la luna coqueta duerme inspirada canción se oye la voz es el poeta es el amor anfitrión noche boneros y sol sam sy de de 1 2 1 1 2 Gracias por ver el video